¡Recording in progress, señoras, señores, señoritas, caramelos, simbolitas! Estamos empezando esta transmisión del día miércoles porque cada miércoles en punto de las 7 pm nos vemos en las redes sociales que se llaman Juan Majón, todas las redes sociales que se llaman Juan Majón o Juan Majón Music para hacer una clase de canto. ¡Estamos ardiendo! ¡Ah! Este filtro de Instagram está bien chido. Está muy escandaloso, la verdad. Vamos a poner algo más leve. ¡Ahí está! Y estamos transmitiendo a través de TikTok, Quai, YouTube, también YouTube y Instagram. ¡Ah! Y Facebook. En todos lados estamos transmitiendo. Ya saben, díganme dónde se conectan, qué hacen de su vida, cómo han estado, todas esas cosas. Y hoy vamos a aprender a cantar. Y estamos celebrando nada más y nada menos que esto que llamaremos la clase de canto número 145. ¡Eh! 145. Y doy la bienvenida a Martín Calderón, que es el nuevo que acaba de entrar esta semana. Todo un personaje que ha movido muchísimo el chat ahí en el WhatsApp, ¿no? Manda canciones y andan todos interactuando con él. Tenemos a Pati Gallardo, que tiene una camarita muy loca. Y me acaba de decir que tiene unas cruces ahí atrás, a ver si las alcanzan a ver, que son por una por cada año de catequesis que ha dado. Y tiene nada más y nada menos que 2023. ¡Wow! Imagínense. Para los que no sabían, Pati Gallardo es inmortal, ¿no? Ahí está Francis también. Francis Verónica, desde Venezuela. George Álvarez, que me dice que anda en California. María Álvarez también. Mary. Y Abraham Gómez también, por acá que no tiene prendida su cámara. Ah, ya la prendió. ¿Qué onda, señor Abraham? Bienvenido, bienvenido. La voz privilegiada. Y, pues ya, son todos los que están ahorita. Bien, los saludo, mis virtuosos y virtuosas. Y vamos a comenzar ahora sí con la clase de hoy. Gente de Facebook, por favor, díganme desde dónde se conectan, qué están haciendo, todas esas cosas. También de Instagram, ¿no? Díganme qué pecs. Vamos a ir cambiando los filtrillos. Este, para los que no saben qué show, rápidamente los avisos. Estamos transmitiendo en vivo desde todas las redes sociales con el objetivo de aprender a cantar. Este es el grupo de canto de Juan Majón. Tengo a mis virtuosos y virtuosas que si estás viendo en Facebook, pues los estás viendo a ellos también, ¿no? Cuando hablan y todo eso. Y les voy a enseñar a cantar. Básicamente eso es. En este videoblog dividimos la parte del canto en dos aspectos importantes. Uno es la teoría del canto. Tips y soluciones para sus problemas, para aprender a cantar. Y la otra parte sería la práctica. Tienes que practicar todos los días. Tienes que hacer ejercicios para mejorar tu canto. Cuando tú tomas clases formalmente, o sea, si tú dices, ¿sabes qué? Quiero tomar clases con el maestro Juan Majón. Bueno, pues, bueno, cualquier clase, ¿no? Básicamente lo que hace el maestro es analizar tu voz. Una vez que tu voz ha sido analizada, vemos cuáles son las ventajas y las fallas que tiene tu voz. Se trabaja sobre las ventajas para hacer que las fallas empiecen a mejorar. De esta manera avanzas y mejoras tu canto. Y todo esto se hace mediante ejercicios guiados. Todos estos ejercicios van enfocados a los temas de la técnica vocal. La técnica vocal consiste en tres pasos básicos que son resonar, utilizar el diafragma y respirar, ¿sale? Esos son los tres pasos básicos que todo cantante debe saber que debe dominar. Obviamente cada uno de estos pasos se subdivide en diferentes cuestiones, en diferentes cosas que tienes que hacer, ¿no? Y básicamente aquí estudiamos todo eso. Hablamos de muchísimas cosas de canto. Sobre canto se habla muchísimo, pero la práctica es lo importante. Entonces, como si estuvieras tomando clases de manera presencial, directamente conmigo, yo te hago tutoriales que están en YouTube por ahora. Y los haces en casa con sus indicaciones y vas mejorando tu canto. Y un día, si tú decides dedicarle tiempo y constancia, te vas a dar cuenta que ya cantas muy bien. Cada semana nos vemos aquí el miércoles a las 7 p.m. Aprendemos sobre la teoría del canto y después te dejo tarea. Esta tarea te la llevas, la haces en tu casa. Le decimos tarea, pero en realidad son tutoriales. Estos tutoriales los haces en casa y la siguiente semana los cambiamos. Cambiamos el tema y cambiamos toda la tarea. Tengo actualmente más de 150 ejercicios de canto profesionales ya publicados. Y tengo hasta este punto 145 clases. Tengo más de 100 videos de técnica de guitarra. Tengo más de un chorro de tutoriales de guitarra. Canto, piano, bajo, batería. Híjole, no sé. Tengo, el otro día, Producciones Charmine dijo, voy a hacer un recuento de todo el material que has publicado en video. O sea, todos los videos que tienes en todas tus redes sociales. Y se cansaron de contar en 12,000 videos. O sea, imagínense. Tienen material para... Yo creo que es más fácil, es muy complicado verlo todo y aplicarlo todo porque todo el material es funcional. Ok, la clase, como ya dije, se va a dividir en tres partes importantes. Ahorita vamos a entrar a una cosa que llamaremos el desglose del tema. Este tema es básicamente lo que vamos a hablar hoy sobre técnica vocal. Voy a hacer un pequeñísimo resumen sobre técnica vocal. Y hoy vamos a hablar sobre la afinación. Después, al final, voy a dejar videos de tarea. Estos videos de tarea los voy a mencionar. Ya saben que los pueden encontrar en la publicación del Facebook. Que están viendo en el live del Facebook. También en el live de YouTube. Ahí pueden encontrar estos videos de tarea que vamos a hacer. Dice Daniela Leina. Hola, hola, Daniela. Y básicamente, una vez que ya hayamos terminado la clase y hayan entendido esto, hacen sus videos de tarea. Y bueno, en la siguiente sección ya es una sección exclusiva para los alumnos de Zoom. Ellos son donadores. Si ustedes quieren tomarse un poquito más en serio esto de aprender a cantar y echarle más ganas. Y sobre todo, recibir asesorías directamente de Juan Mitajón. Pues entonces, solamente tienen que convertirse en donadores. Entran a patreon.com diagonal Juanmajón. Y ahí va a haber varias opciones de donación. Son tres. Cada opción de donación recibe beneficios. Y si tú escoges la opción, digamos, la top, top, no, top alumnos. Este, recibes todos los beneficios. No necesariamente tienes que participar activamente con nosotros. No necesariamente tienes que, bueno, los beneficios son varios. Te asesoro a través de WhatsApp. Voy a revisar tus ejercicios para corregirlos. Voy a escuchar tu voz para evaluarla. También vas a recibir asesoría de todos los alumnos que están en la clase. Porque hay unos que están avanzados. Hay otros que son más nuevos. Todos brindan su opinión y te ayudan a avanzar. Es un ambiente súper cool. Se comparten canciones, memes. Está muy bien ese grupo. La verdad es que está muy cool. Yo quisiera más tiempo para conectarme con ustedes. La realidad es que estoy en frega todo el tiempo. Pero está padrísimo. El grupo trabaja solo. Y, aparte, bueno, las asesorías. Y, aparte, pues, vas a, también, a poder conectarte en la clase Zoom. En la clase Zoom, pues, mis alumnos los tengo ahorita aquí de frente. Los estoy viendo como, este, están viendo la telenovela o platicando con alguien más. Nada, no es cierto. Están poniendo, están muy atentos. A cada uno apagan la cámara porque están en el baño, ¿verdad? ¿No? Entonces, no los quiero interrumpir. No, no, no me hagan caso. No lo vayan a aprender. Así está bien, así está bien. ¿No? Y, entonces, este, y, pues, ya. Entonces, vas a poder entrar a esta clase. Vas a tener acceso a la sección de preguntas y respuestas del final. Y, vas a recibir, vas a recibir muchísimos beneficios. Además, también, si decides convertirte en donador, vas a convertirte en un apoyo para este proyecto, que es el proyecto de clases en línea con Juan Majón. Y, muchas más personas van a aprender a cantar gracias a ti. Realmente, para eso solicito las donaciones. Para continuar con este proyecto, ¿sale? El maestro Juanma, la verdad, lo hace sin fines de lucro, pero para poder yo darle soporte a YouTube y a todas las redes sociales, pues, tengo que trabajar conjuntamente con otras empresas, ¿no? Como Producciones Charmine. Y ellos, pues, sí cobran, ¿no? Bueno, Juanmita lo hace sin fines de lucro para que todos aprendan a cantar y cosas así. Pero, todos los demás, sí cobran. Entonces, por eso es que queremos, ahora sí, que esto crezca y que haya más donadores. Y, obviamente, tener en cuenta que estas clases son posibles gracias a esos donadores, ¿sale? Entonces, se los debemos a ellos. A los donadores, como dije antes, no necesariamente tienen que estar activos y presentes. Hay mucha gente que dona y nunca manda mensaje y nunca publica nada. Que entraron al grupo, nadie se enteró, ni se presentaron. Este, y permanecen anónimos totalmente. Y hay otros que, híjole, están todo el tiempo mandando cosas y mandan canciones y le hacen el martín que así. Yo, yo, ¿sale? No pasa nada, yo voy a brindar mi apoyo a todos aquellos que quieran aprender a cantar porque yo creo firmemente que el mundo sería mejor si todos aprendiéramos a cantar. Y créanme, ya lo conté la semana anterior en la clase 144. Si la quieren ver, chequen YouTube. Cantar cambió mi vida y sé que puede cambiar la vida de todos. Solamente es cuestión de dedicarle tiempo. Integrarte a un grupo de estos es, créanme, genial, ¿no? A mí me tocó otra época, cuando no había redes sociales, aprender a cantar y cosas de esas. No manches, era una competencia tremebunda, ¿no? Nosotros decimos que ahora existe la generación de cristal, pero la realidad es que nosotros éramos la generación apaleada. O sea, nos maltrataban por todos lados. No había donde no recibieras golpes y cosas de esas, ¿no? Ahora, estos que llamamos la generación de cristal, la verdad es que han cambiado mucho las cosas. Y la verdad es que está bastante bien. Creo que está bastante bien, está mejor. Y estamos integrándonos, a través de todo esto de la tecnología, a apoyarnos para aprender a cantar. Muy bien, virtuosos y virtuosas, vamos a comenzar entonces con... ¡Taca, ta, 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 ta! ¡Adivinen qué! ¿Qué me dan mis virtuosos? ¡Adivinen qué! Ahí están todos con las manitas arriba. Míralo, mira, la Francis. ¿Qué te pasa, Francis? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Vamos a comenzar. Mira, el maratín. Vamos, el maratín. No me vayas a chocar, ¿eh? ¡Con el tema de hoy! Gracias, mis virtuosos y virtuosas por participar conmigo. Déjenme ver qué pasa acá en YouTube porque me están llegando muchas notificaciones. ¡Ay, chay! No me sale el chat. ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, odio esto cuando falla! ¡Ni modo! No va a haber chat ahora. Pero sí estoy seguro de que estoy en línea, ¿no? Ok. Este... Entonces, mis virtuosos y virtuosas, el tema de hoy habla sobre la afinación, ¿sale? Ok. Cuando ustedes quieren... Primero vamos a hacer aclaraciones básicas sobre el canto, ¿no? Si ustedes quieren aprender a cantar, entonces tienen que saber que tienen que dominar una cosa que se llama técnica vocal. La técnica vocal consiste en tres pasos básicos, que es respirar de manera correcta. Cuando tú respiras muy profundamente, normalmente inflas el pecho. Y cuando tú quieres respirar para cantar, tienes que inflar el estómago. Ah, sí. Una, dos, tres, sí. ¿Vieron? La panza creció. Una, dos, tres, sí. Ahí está. Todas las redes sociales se vio. Una, dos, tres, sí. Ahí está, ¿no? Bueno, la panza no se infla realmente de aire. Esa es como una ilusión. Se dice que se infla el aire. Aclaro, porque luego tengo muchos haters que, híjole, cómo les encanta hacerme la aclaración de que le estoy regando con la información. Pero, real, o sea, estoy consciente de eso. Lo que pasa es que un, este, una forma de aprender a cantar es utilizar la imaginación, ¿sale? Entonces, tú te imaginas que inflas la panza y, de hecho, tu panza se abulta. Pero, realmente, lo que pasa es que el diafragma, que es el paso número dos para aprender a cantar, abulta tus visceras en la parte inferior, poniéndose en una posición incómoda y, después, permitiéndote utilizar la fuerza del diafragma para expulsar el aire. La voz no se controla desde la garganta. Ojo, no se debe de cantar en garganta. Se debe de controlar la voz desde la respiración y la utilización del diafragma. Cuando ustedes quieren utilizar el diafragma, lo que deben hacer es, es el paso número dos, ¿ok? Paso número uno, respiración, ya lo dije. Paso número dos, usar el diafragma para cantar o para controlar tu aire. Una cosa muy importante es que el aire es la voz. Entonces, si tú tienes una buena calidad de respiración, vas a tener una buena calidad de voz. Entonces, si quieres tener una voz hermosa, necesitas una materia prima bien clara, que es el aire. Bien puestecito en tus pulmones. Se va a tus pulmones, pero se inflan desde la parte inferior. Ahora, todo ese aire se va a controlar con el diafragma. ¿Cómo vamos a controlar el aire con el diafragma? Pues, muy sencillo. Para controlar el aire con el diafragma, lo único que tenemos que hacer es una contracción del diafragma. La contracción del diafragma es como la contracción de cualquier músculo. Entonces, aquí yo digo, bueno, ahí está, me aprieta un poco. No sé si se pueda. Pero quiero apretar el músculo, uno, dos, tres, y ¡ay! Y crece así, ¿no? Y dices, ¡ay, profe Juan, me está bien, mamey! No es cierto, no sé, mamey, es un truquito que me sé yo así de... Es un truquito que me sé yo en el gimnasio ir todos los días. Pero... No, no es cierto. Pero ahí la cosa es, esta contracción del diafragma, porque el diafragma es un músculo, va a ayudar a que apoyes, ¿sale? Entonces, el apoyo, cuando alguien te dice que le falta apoyo a tu voz, se está refiriendo exactamente a que le hace falta diafragma, ¿sale? Ahora, el control de tu voz depende del diafragma, y cuando tú utilizas la suficiente cantidad de aire, tienes como consecuencia la facilidad del canto. Facilidad del canto es una palabra que no había utilizado antes, o un término que no había utilizado antes, pero cuando obtienes la facilidad del canto, entonces obtienes relajación. Todo lo que nosotros hacemos para cantar es para que cantes relajado. Básicamente, cuando nosotros cantamos, por ejemplo, con garganta, y no somos conscientes de la técnica vocal, estamos metiendo tensión en la garganta, y esa tensión no nos permite cantar. Entonces, lo que nosotros queremos, obviamente, es cantar sin tensión, ¿sale? El problema es que cuando nosotros hablamos de tensión, ya no la sabemos reconocer, ¿sale? Yo casi les puedo confirmar que a todas las personas que están viendo este videoblog, podrán estar en casa y decir, oiga, profe, pero pues la verdad es que yo canto y no siento que tenga tensión, porque ya no la sabemos reconocer. De hecho, los cursos de canto hablan sobre la tensión para eliminarla, pero no sobreconcientizarla, ¿sale? Entonces, la mayoría de las personas no somos conscientes de la tensión y del estrés que sufre nuestro cuerpo, porque si fuéramos conscientes de la tensión y del estrés que sufre nuestro cuerpo, de verdad ya no haríamos nada con nuestras vidas, porque vivimos bajo un estrés y una tensión constantes. Entonces, bueno, en este punto, donde ya utilizas una buena respiración y el paso número dos, que sería utilizar el diafragma, ya estás liberando tu cuerpo de tensión. Esto te permite eliminar el uso de la garganta y tener acceso a los resonadores. Los resonadores son tres, son cabeza, nariz y pecho, y básicamente significa que una vez que nosotros inhalamos, después controlamos nuestra voz con el diafragma y logramos hacer que nuestra voz suba hacia los resonadores sin utilizar la garganta, ya tenemos una cosa que llamamos control del aire. Los resonadores, que son tres, ya los dije, cabeza, nariz y pecho, funcionan para embellecer nuestra voz. Entonces, nosotros proyectamos nuestra voz hacia las cavidades huecas de nuestro propio cuerpo con el objetivo de que se oiga uno, más fuerte, y dos, bonito, ¿sale? Una vez que completas estos tres pasos, ya estás cantando. Cuando alguien te dice, es que Saúl Hernández, el de los caifanes, no canta nada, pues te lo está diciendo porque de verdad no está utilizando técnica vocal, ¿sale? Y cuando alguien te dice, Luis Miguel canta bien chido, pues él sí utiliza muy buena técnica vocal, ¿sale? Aunque también puede ser que no te guste, ¿sale? Entonces, no sufran si algún cantante no les gusta, pero sí hay que tener en cuenta que hay personas que utilizan técnica vocal y que son, que participan en el ámbito de la producción musical, de la producción de la música comercial, y que no necesariamente saben cantar. Y hay otras personas que sí, que sí están exponiendo una habilidad musical, ¿sale? Entonces, estos tres pasos completan la técnica vocal y son básicos si tú quieres que tu voz sea hermosa, ¿sale? Pero existen aspectos, como el de que vamos a hablar hoy, que es la afinación, que es un aspecto musical, pero no pertenece a la técnica vocal, ¿ok? La técnica vocal tiene como principal objetivo que tu voz suene hermosa. Y no nada más se aplica a el canto, también se aplica a la voz en general. Por ejemplo, la clase pasada me hacían esa pregunta. ¿Se puede aplicar la técnica vocal a la voz? Claro que sí. Podemos hablar todo el tiempo con técnica vocal. De hecho, si tomas un curso de locución, estás tomando un curso para aplicar, para aprender la técnica vocal y aplicarla todo el tiempo a la voz, ¿sale? Si tomas un curso de doblaje, ahí tienes que aprender la técnica vocal para no lastimarte mientras estás imitando voces y después la puedes utilizar todo el tiempo para hablar, ¿sale? Aquí hago un pequeño paréntesis para contarles que realmente la técnica vocal y las clases de canto nacieron gracias a la necesidad que tenían algunas personas de tener dos cualidades en su voz. Una voz imponente, hermosa, y de cantar y de hablar con potencia sin gritar. Imagínense la época antigua cuando, no sé, esas escenas que vemos así en Game of Thrones y todas esas, donde el rey se para en un balcón y hay una multitud abajo así enorme de gente y el vato hasta arriba y grita ¡Señora! Y se tiene que oír, o en el coliseo, se tiene que oír, ¿sí me explicó? Entonces, ¿qué hacía? Preparaban su voz para ese discurso y después ya hablaba. Y él se escuchaba relajado, tranquilo, pero muy fuerte y su voz era muy potente, ¿sale? Entonces, para ahí se dieron cuenta después de que estas personas que hacían esto para hablar en público, después podían cantar mucho más sencillo, ¿sale? Aprender a cantar y de ahí vienen las clases de canto. Bueno, esto es un pequeño paréntesis. Cerramos paréntesis, regresamos al tema de hoy. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es sobre la afinación. La afinación no tiene que ver con la técnica vocal, pero es un aspecto musical básico de el canto, ¿sale? Ok, la técnica vocal tiene como principal objetivo embellecer tu voz, pero lo que tú quieres cantar dependiendo de tu lenguaje musical, porque deben saber que hay varios lenguajes musicales en el mundo y las personas que están viendo esta clase estamos hablando del lenguaje musical occidental, ¿sale? El lenguaje musical occidental tiene en total ocho tonos enteros, en total doce semitonos, ¿sale? y estos doce semitonos se dividen en varias octavas, es decir, hay varias alturas y al final estamos utilizando un total de ochenta y ocho notas. Esas ochenta y ocho notas tienen que estar perfectamente bien afinadas y si nosotros queremos hacer música occidental, queremos cantar esas ochenta y ocho notas con una muy buena afinación. En otros lenguajes musicales tienen más notas, reglas diferentes, ¿sale? Por ahí algunas personas dirán, es que yo siempre he pensado que la música es un lenguaje universal, pues no, así como el español no es un lenguaje universal, la música tiene varios lenguajes y el que nosotros usamos es el lenguaje occidental y nosotros queremos afinar esas notas, por lo tanto la afinación es básica, en general para cualquier lenguaje musical lo es, pero a lo que nosotros nos importa es poder afinar nuestras doce notas en todas las octavas, ¿sale? ahora, la afinación como tal se define como poder cantar las frecuencias exactas que exige tu lenguaje musical, y ya, ya no nos clavemos en lenguajes musicales, hablemos del lenguaje occidental, ¿no? entonces, quieres afinar por ejemplo la nota la, tienes que poder afinar una cosa que se llama 440 hertz, que es la vibración ya con una medición es 440 de la nota la, cada nota tiene su afinación, teniendo en cuenta que nosotros estamos hablando de afinación, tenemos lo que sería lo contrario de la afinación, que sería la desafinación, aquí abro un pequeño paréntesis porque les tengo que decir que nosotros al ser sociedades basadas en la vista, tenemos muy pocas palabras que hablan sobre el sonido, de hecho la mayoría de las veces cuando nosotros nos referimos al sonido tenemos que utilizar palabras, alusiones que son subjetivas y que pertenecen a otros ámbitos de la comunicación y por lo tanto su definición de las palabras cuando se usan para hablar del sonido son ambiguas, como cuando alguien te dice ¿cómo suena este acorde? y entonces tú llegas acá y dices acaba de tocar un acorde y dices ¿cómo suena ese acorde? y te dice suena frío y tú está bien si te sonó frío pues está bien puedes tocarlo así así y dices ¿cómo te sonó? triste y tú ok ¿no? o sea la música el sonido carece de palabras para poder hablar de él y siempre dices ah y esa canción ¿qué te pareció? es que es como que muy orgánica y tú ajá ¿qué carajos me está diciendo? ¿no? o sea y dices no pues sí es bien orgánica ¿no? o sea así es la música es ambiguo ¿sale? pero dentro de las pocas palabras que si hablan sobre música y que definen está afinación y desafinación entonces cuando estás afinado significa que al cantar estás haciendo la vibración exacta de la nota que tú quieres y desafinación significa que estás cometiendo un error al afinar hay dos tipos de errores al afinar uno que equivoques la nota lo cual es más común con instrumentos musicales o sea que yo tengo que tocar la nota do y en lugar de tocar la nota do toco la nota re entonces eso es considerado una desafinación y después está lo más brutal que te puede pasar que estés entre tonos ¿ok? y aquí tenemos que hablar qué carajo significa eso de estar entre tonos ok vamos a hablar de los tonos en números para que me entiendan más fácil ¿no? entre la que equivale a 440 hertz ¿sale? y si que equivale a 480 479 punto algo hertz 480 vamos a cerrarlo ¿no? tenemos la cantidad cantidad de 40 hertz entre esas dos notas eso quiere decir que si yo canto la nota la en 440 voy a estar afinado o canto la nota si en 480 voy a estar afinado pero pero si en lugar de cantar los 480 los 440 hertz canto entre esos dos entre esos dos tonos un 453 estoy emitiendo un sonido que ni siquiera está incluido dentro del lenguaje musical o sea un ruido un sonido entonces en cuanto a afinación hay notas musicales que tienen que ser exactas ok y también hay notas hay ruido que ni siquiera va incluido dentro del lenguaje y la bronca está en que la música es arquitectura pura dentro dentro de las propias tonalidades nosotros tenemos una cosa que se llama armonía la armonía es el estudio de las relaciones entre las notas déjenme les digo para aquellos que se sienten muy compositores y así déjenme les digo que la armonía ya la entendemos y la estudiamos toda porque tenemos un número limitado de notas y un número limitado de combinaciones que se pueden hacer con esas notas estas combinaciones tienen que ver con el tiempo tono ritmo y timbre que son las cuatro cualidades de la música pero existen incompatibilidades entre las notas entonces yo puedo tener un piano aquí tengo un piano y mi piano tiene notas musicales que en teoría al ser parte de un lenguaje ya deberían de ser todas fácilmente relacionables pero no sale existen ciertas notas que si tú estás utilizando cierta tonalidad no se relacionan con otras notas entonces esa es la desafinación cuando equivocas la nota sale y tenemos la desafinación cuando ni siquiera estás dando una nota va y el problema está en que una pieza se echa a perder por completo cuando tú desafinas sale aquí voy a tratar de explicar algo que es bastante complejo pero ojo si yo me equivoco por una nota muy lejana al tono que busco entonces voy a desafinar menos que si me equivoco por la nota que está al lado de la que yo quería tocar un ejemplo rápido tengo observen mi mano do re mi fa sol si quiero tocar do y me equivoco y toco re aunque tú dices pero es que me equivoqué estaba al lado o sea es una tecla en el piano son dos trastes en la guitarra es una distancia muy pequeña en el violín son dos dos este ahí no me acuerdo cómo se llaman las del sax pero bueno dos o sea es un error de jalada o sea me equivoqué por un centímetro lo que tú quieras esa es una desafinación muy fea esa es una desafinación brutal de hecho que echa a perder toda la pieza pero si toco un si quiero tocar un do y en lugar de eso toco un sol ahí no se va a escuchar tan feo ¿sale? entonces las reglas de la música son bastante complejas en ese aspecto ahora ya todo este choro de afinación es como para que lo entiendan un paréntesis muy bonito información bastante cool creo que las personas normalmente no pensamos en afinación en cuanto a la afinación el estudio de la armonía hay muchísimo que decir no sé si vaya a hacer clases de esas porque la realidad es que requiere tendría que hacer otro canal completo y hacer otro proyecto completo y estaría años hablando de esto así como llevo ya años hablando de canto ¿no? pero es necesario que entiendan estos aspectos por lo menos por encima para que entiendan afinación y desafinación ahora nosotros como cantantes desgraciadamente no entendemos esa parte de la afinación todo esto que acabo de mencionar a menos que hayamos estudiado de manera seria ¿sale? que estemos en un ámbito académico del canto y eso implicaría que yo voy a agarrar una partitura puedo tener la partitura frente a mí leer la partitura y entonar todo lo que está ahí pero la realidad es que en esta época moderna conocemos como afinación a la capacidad de imitar el tono de una voz o de una nota entonces yo toco un tono perdón si se oye muy fuerte es que está realmente la computadora está encima del piano toco un tono y después si lo puedo imitar estoy afinado y ya se acabó eso es lo que conocemos como afinación ¿sale? la mayoría de las personas que no estudiaron música formalmente ¿sale? y aquí la bronca es que la afinación está muy pegada a la imitación y de hecho se considera en esta época moderna del canto que aquellas personas que son más afinadas de manera natural también les va a costar más trabajo aprender a cantar porque son aquellas que imitan más y la imitación ya lo he dicho en otras clases chequen la clase 133 ¿no? está muy lejos de ser una ventaja a la hora de aprender a cantar de hecho sugiere muchísimos problemas para las personas que aprenden a afinar mediante la imitación ¿sale? ahora la afinación para los cantantes ¿de qué depende? y esta es la parte más importante de la clase de tu oído si tú tienes la capacidad de distinguir los cambios de tono por ejemplo de una pieza o de una melodía entonces vas a tener la capacidad de afinar aquí el problema es que la música es algo que nosotros aprendemos a entender sin realmente aprender a entenderlo o sea ¿qué carajada cosa acabas de decir maestro Juanma? así como ustedes aprenden a hablar que no saben cómo cuándo cómo o por qué pero de repente ya hablaban así es exactamente la música no sabemos cómo cuándo cómo por qué pero de repente ya la entendía ya la sentía ya me gustaba así de sencillo sale virtuosos y virtuosas dice el dice si muchas personas que cantan tratan de imitar las voces del intérprete de la canción y eso imagínense si cantar con tu propia voz ya es muy difícil ahora imagínate tratar de imitando un cantante pues nunca te vas a oír bien ok entonces esa es una bronca sale ahora a nosotros lo que nos interesa es cómo volvernos afinados sale y aquí es donde empieza realmente la parte práctica de esta clase les voy a decir que nosotros queremos cantar afinados pero no recurrimos al recurso correcto el recurso incorrecto sería la imitación pero si nosotros queremos utilizar ese mismo recurso pero de manera correcta yo inicio el primer tip o el primer consejo para cantar bien que sería trabaja tu afinación con instrumentos musicales no con voces no trabajes con voces sale de qué manera podemos aplicar este tip bueno pues agarramos un piano aquí ustedes que están viendo esta transmisión están encima de un piano literal o sea la computadora el celular todo las cámaras están encima de un piano entonces por eso es que yo bajo la mano y suena entonces trabaja con un instrumento musical cual puede ser cualquiera guitarra ukulele saxofón trompeta violín hasta una batería si es que está afinada y en vez de imitar una voz imita al instrumento sale otra forma de aplicar este consejo si vas a cantar una canción no la cantes con el intérprete sale utiliza karaoke o pistas y ahí ya no vas a estar imitando la voz claro hay veces es que en esta época está cañón porque a veces estás cantando a mí me pasa hace poquito me encargaron una canción de vacilos muy buena me gustó la verdad yo no soy de tocar mucha música tropical de cantar mucha música tropical pero esa me gustó y estás cantando la canción y estás con la vocecita del del intérprete en la oreja y cuando menos lo esperas ya la estás imitando sale entonces por eso es mejor trabajar con karaoke sale pero como todo el tiempo estamos escuchando música y obviamente cantamos lo que nos gusta escuchar pues terminamos imitando no la voz que estamos oyendo sino la voz que tenemos grabada en nuestra cabeza entonces también para aplicar este este razonamiento de no imitar voces es muy recomendable escuchar más música instrumental cuando ustedes están haciendo estos consejos que les estoy mencionando ustedes están entrenando su oído sale porque es mucho más difícil imitar el tono porque ahí nada más están enfocando en el tono de una canción y cuando ustedes están imitando a un cantante también están imitando su voz entonces realmente se perjudican sale siguiente tip o consejo para mejorar su afinación sale teniendo en cuenta que partimos de la imitación sale traten de cantar los instrumentos musicales que integran una canción una canción que les guste con guitarra el piano lo que ustedes quieran puede ser cantada pero en lugar de enfocarse en la voz nada más traten de enfocarse en los demás instrumentos musicales el más difícil es el bajo y por ejemplo una batería de una canción la mayoría de las canciones llevan batería entonces cuando vayan y vayan y la cantan y después dicen va ahora la guitarra la guitarra ¿no? después ¿qué más lleva? pues lleva un bajo y va hay acordes completos y los pueden afinar ahorita acabo de tocar tres notas y pueden afinar las tres notas así ¿sale? ahora todo esto está entrenando tu oído muchas personas hacen esto sin la necesidad de que yo venga y se los proponga como un consejo ya lo hacen y por eso es que son más afinados o en algún punto de su vida lo hicieron entonces vas a imitar trata de no imitar nada más cantantes imita cualquier voz que escuches imita las voces que escuchas en la televisión en el video blog imita ahorita que estás en youtube en mis transmisiones imita a Bob Esponja a Mickey Mouse imita todo lo que escuches los sonidos como se escucha cuando choca un carro la alarma de tu teléfono la bocina pero no nada más te enfoques en cantantes imita todo ese es un super tip de hecho a las personas que de chiquitos les gustaba recitar los comerciales fue una infancia diferente de la mía que la de la generación actual entonces yo me aprendí a los comerciales sin querer ya pasaba el comercial y lo decía completito con voz con canción a veces ya me aburría la voz me enfocaba en los instrumentos a veces ya me enfocaba en los sonidos que había en el fondo todo eso logran todas estas personas que les pasó esto de pequeños pues imitan mejor sale entonces vas a imitar y no lo puedes evitar entonces imita otras cosas que no sean voces esto va a mejorar muchísimo tu afinación sale siguiente consejo para mejorar tu afinación explora tu voz sale trata de entender la diferencia entre grave y agudo toda voz tiene una nota máxima que puede cantar como grave y una nota máxima que puede cantar como agudo sin técnica vocal y explórala y diviértete usando todo tu rango sale para la mayoría de las personas lo que implica esto es simplemente explorar su rango la nota más grave y la llevas a la más aguda poquito a poco y te vas a dar cuenta de que tu voz se proyecta de manera diferente según sea tu afinación que dice acá entonces si es bueno imitar las voces por ejemplo la de ajá si ustedes van a imitar voces habladas no está tan mal pero cantantes no ok cuidado cantantes no sale porque cuando cantan como de por si ya lleva afinación terminan imitando al cantante y eso es lo que no debemos hacer puedes afinarte pero no debes imitar al cantante muy buena pregunta esa sale entonces exploren su rango vocal sale que es relativamente limitado cuando no tienes técnica vocal y después se vuelve muy grande tu rango vocal sale ahora siguiente tip para cantar afinado y este ya es avanzado sale compara lo que escuchas con otras cosas si dices a ver a ver maestro Juana como 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 si agarra por ejemplo un instrumento musical y compáralo con algo visual que te guste compáralo con por ejemplo un piano no sé a lo mejor lo comparas con campanitas no el sonido de una batería a lo mejor con una fábrica sale esta relación que hagas a nivel mental entre los sonidos que hagas y la imagen que pongas en tu cabeza va a entrenar tu oído y te va a ayudar a afinar mejor así de cool es esto sale ese es un tip muy digamos como satanizado no satanizado más bien como muy cuidado o sea la gente que enseña música lo guarda es muy re celoso de decir este tip que acabo de decir no sé por qué se me hace muy obvio la verdad pero como que no te lo quieren enseñar a menos que te quieran mucho o que les estés pagando muy bien o algo así entonces pero pues me parece a mí bastante obvio pero cada quien sale ahora último consejo para cantar bien afinado y es trata de por lo menos relacionar las notas con sus nombres sale porque yo ahorita toco esta nota y no me van a saber decir qué nota es o alguno sí a ver jorjito george prende tu yo estoy estoy esperando pavela no se oye do 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 ya ven do por ahí por ahí por ahí va por ahí va si está cerquita a ver otro intento alguien más ya dijo maría quedó y george quedó a ver este martín ah bueno lo agarro medio ocupado a ver francis qué nota es un la no no es la tampoco re tampoco es re ya vieron entonces eso hay que tratar de hacer es un mi mi re do es un mi sale entonces traten de relacionarlas sale entonces decir do re mi paso la si do dos y la sol fa mi re do y ya se guardaron mi cabeza do re mi fa sol la si do dos y la fa sol la mi perdón dos y la sol fa mi re do ese es el mejor consejo que les puedo dar bien muy bien pati sale ese es el mejor consejo que les puedo dar traten de relacionarlas y esto aunque ahorita lo acabo de hacer muy sencillo es muy difícil que se almacene en la cabeza muy difícil sale de hecho dentro de la dentro de los estudios de la música hay una materia que se llama entrenamiento auditivo donde tú asistes durante el tiempo total que estás estudiando música o sea si te tardas 10 años 10 años estás tomando esta clase y si y si te tarda y si te tardas 4 años 4 años estás tomando esta clase donde básicamente estás aprendiendo a reconocer las figuras armónicas y tratar de memorizarlas y normalmente se hacen a través de una cosa que se llama oído relativo que implica utilizar la relación entre las notas para entender la música y hay otras personas que utilizan otra cosa que se llama el oído absoluto pero esas personas son personas que tienen una cualidad extra y que obviamente tienen una comprensión del sonido diferente que las demás personas sale entonces estos son los tips para cantar más afinado mis virtuosos y virtuosas vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy vamos a pasar adivinen que adivinen que señoras señores señores Miriam prende tu cámara Miriam adivinen que estamos esperando a Martín nada más ya está Martín con la tarea 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 ay Miriam no te digo te pasas Miriam ¿dónde andas? ¿dónde andas Miriam? no te pases andas en el parque con el pequeñito ay Miriam te pasas te pasas yo aquí molestando a la Miriam 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 comiendo nada más faltaba que lo agarrara con el bocado no es cierto este entonces la tarea ok la tarea de esta semana obviamente está enfocada al tema de hoy tiene como principal objetivo ayudarte a mejorar tu afinación la mayoría de los ejercicios son de afinación tenemos que tener en cuenta lo siguiente la técnica vocal implica conocer tu voz y también se puede conocer a través de la afinación aunque puedes mejorar tu técnica vocal y tener una voz hermosa y no necesariamente ya ser una persona afinada o al revés puedes ser una persona muy afinada pero tener una técnica vocal muy mala y tu voz se va a escuchar fea ¿sale? entonces cuidado con eso ahora todos los ejercicios de esta semana incluyen afinación ¿sale? entonces quieres mejorar tu afinación haz estos ejercicios yo te recomiendo que los hagas una vez todos los días y tu afinación va a mejorar muchísimo muchísimo ahora junto tip muy importante si tú ya conoces la técnica vocal mientras estás practicando estos ejercicios de afinación trabaja con la técnica vocal haz tu respiración de manera correcta trata de cantar las notas con el diafragma y utiliza los resonadores ¿sale? ok los voy a mencionar ya saben que todos aquellos que quieran ver todas estas los videos de tarea ya en lista bonitos y chulitos los pueden buscar en ay caray a ver ¿por qué nomás estás 3-5? algo falló aquí déjame un segundito ah no acá está ya ya me había espantado no los pueden buscar en el canal de YouTube en la transmisión que estoy haciendo ahorita en vivo en la descripción vienen los ejercicios también van a estar en la transmisión del Face para que los vean en los comentarios ¿sale? los voy a mencionar y terminamos la clase me queda una sección de preguntas y respuestas con los alumnos de suma exclusiva para ellos recuerda que si te quieres integrar a esta sección de preguntas y respuestas con ellos te puedes convertir en donador uno de los beneficios es poder entrar a esta parte y si te conviertes en donador lo haces para apoyar a otras personas que quieren aprender a cantar y integrarte a la comunidad créeme que no tiene pierde ¿sale? te integras a la comunidad y estás hablando de canto y te sientes motivado y tus compañeros te ayudan y yo te ayudo y practicas y mejoras y un día ya cantas bien bonito ¿sale? así como por arte de magia ¿sale? parece magia pero no lo es esto es un curso perfectamente bien pensado para que aprendas a cantar y obviamente bueno lo puedes hacer de manera autodidacta en internet pero si te integras con nosotros multiplicas tu avance por 10 entonces lo que te hubiera tardado este 10 semanas aquí te va a tardar una semana imagínate tiempo es lo que menos queremos desperdiciar teniendo en cuenta que es lo único que tenemos limitado ¿no? ok ejercicio número 1 se llama vocalización para resonadores frontales esto bueno está enfocado a la técnica vocal después tenemos cómo cantar afinado ejercicio de afinación número 2 este es un ejercicio ya de afinación como tal después ejercicio número 3 se llama afinando acordes para cantar mejor es otro nivel más complicado para afinar después tenemos el ejercicio número 4 aprende a afinarte un instrumento musical que es lo que de lo que trató esta clase básicamente después clase número 5 tutorial afinación para cantar con una guitarra aquí nos estamos enfocando igualmente en notas musicales pero emitidas por una guitarra y tenemos que cantar bien afinaditos el ejercicio número 7 ya es un ejercicio enfocado a la técnica vocal porque no la podemos descuidar que es ejercicio para activar diafragma con vocalización y el ejercicio número 8 ya es vocalización estándar para mejorar la afinación este es un ejercicio de vocalización enfocado a la afinación mis virtuosos y virtuosas esos serían los 8 videos muchas gracias por conectarse el día de hoy nos vemos el siguiente miércoles a las 7 pm voy a ir apagando todas las redes sociales nos vemos gente de tiktok cuídense mucho que estén muy bien portense mal bye nos vemos gente de kuai que estén muy bien siguiente miércoles a la misma hora en el mismo canal nos vemos gente de acá está el instagram gente de instagram gracias a las personas que comentaron y que estuvieron participando conmigo les mando un abrazo cuídense mucho que estén muy bien adiós vamos a compartirla por si alguien la quiere ver ya está y nos vemos gente de facebook ahora si no leí los comentarios del facebook a ver si había comentarios dice como puedo entrar a tus clases desde cero pues todas estas clases son para desde cero no pasa nada saludos desde hermosillos saludos desde veracruz no hola profe saludos de cali hola cali como estas sale pues se acabó la transmisión del facebook adiós y que me falta falta youtube sale gente de youtube no puedo leer los comentarios no me los desplegó esta cosa y si hubiera refrescado la página se sale pero bueno luego los veo y los contesto personalmente cuídense mucho que estén muy bien bye y ya se apagó youtube no todo está acá y adiós youtube cuídense bye